Empresarios de la región costera del Estado se reunieron con Diódoro Carrasco Altamirano, candidato del Partido Acción Nacional al Senado de la República. En este encuentro denunciaron la impunidad que impera en la zona por los bloqueos carreteros que frenan el desarrollo del Estado, pero sobre todo que generan pérdidas millonarias para este sector. El aspirante al Senado manifestó la importancia de lograr acuerdos como el de gobernabilidad y concordia propuesto por el gobernador Gabino Cue, con el cual se busca fortalecer la estabilidad social en el Estado. Así lo recibió el sector empresarial. Carrasco Altamirano comentó que el cierre de vías de comunicación es un tema preocupante, no solo en el Estado, sino en el país. Ante esto, refirió que es importante que los gobiernos impulsen alternativas de entendimiento y arreglos para atender esta problemática. Puntualizó que los bloqueos violentan el marco legal, quebrantan las garantías individuales y el derecho de libre tránsito. Sin embargo, remarcó, es necesario agotar la vía del diálogo antes de ejercer la fuerza pública legal.